10 de la mañana con 58 minutos. Estamos en Avenida Mitre y San Juan de la ciudad de Villa Mercedes, donde hay un amplio operativo policial, dos móviles en este momento. Y vemos policía de la provincia de San Luis que ha llegado a un operativo. Algo ha pasado adentro de este estacionamiento. Hay un joven que está con una bicicleta. La policía está sacando fotos en el lugar. Y uno de los policías ha tomado algunas esposas. Que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Esto está ocurriendo en Avenida Mitre y San Juan, donde hay una estación de servicio que estuvo en unos días cercana. Y que hay dos patrulleros de la policía de la provincia de San Luis y pleno operativo policial. Están realizando las actuaciones, donde también hay un joven que tiene una bicicleta. Y aparentemente le estarían pidiendo los datos, no solamente de la bicicleta, sino también del joven, del señor que se encuentra en este lugar. Policía, personal de la policía ciudadana también está en este lugar. Que es un estacionamiento de Mitre y San Juan. Y por causas que se tratan de establecer, se están haciendo las averiguaciones correspondientes del origen de ese rodado, que estamos nosotros enfocando, y también los datos de la persona que se encuentra en el lugar. Están intentando averiguar la procedencia del rodado, me están diciendo. Y esto está pasando en vivo, en plena Avenida Mitre, en la mañana Villa Mercedina de la ciudad. Sí, estamos en plena ciudad. Nos íbamos a otro lugar, en realidad. Nos están parando con las notas, no podemos llegar a destino. Ya nos vamos. Y enseguida vamos a tener más información al respecto. Se baja uno de los policías, se bajó con las esposas. No sé si me puedo mover un poquito más. Y enseguida vamos a estar ampliando la información de lo que pasa en este procedimiento de un momento a otro. Vamos a ampliar en los títulos de Latina, de qué se trata este procedimiento policial ocurrido aquí, en Avenida Mitre y San Juan, donde hay una estación de servicio. Y encontraron un rodado y una persona que están haciendo las averiguaciones correspondientes. El agradecimiento a todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Compartan la información y sigan a Latina.